El Jurado Nacional de Elecciones de Perú confirmó hace cinco años la inhabilitación del expresidente peruano Alberto Fujimori para desempeñar cualquier cargo público. Fujimori llegó a la presidencia en 1990 al imponerse al escritor Mario Vargas Llosa y fue reelegido cinco años después tras vencer al exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar. Juró nuevamente como presidente en 2000 aunque la caída de su asesor y jefe de los servicios secretos Vladimiro Montesinos le obligó a convocar nuevas elecciones en septiembre de ese año. Fujimori aprovechó un viaje oficial para huir y refugiarse en Japón, país que le concedió la nacionalidad. La justicia peruana solicitó su extradición primero a Japón y después a Chile, país donde se había trasladado en 2005. Finalmente las autoridades chilenas le extraditaron en 2007 por delitos de lesa humanidad y dos de corrupción. Desde entonces la justicia de su país le ha impuesto penas que ascienden a más de 40 años de cárcel por las que cumple condena en un cuartel de la policía en Lima.